La búsqueda no fue sencilla, pero la ayuda de este can fue vital. El rastro más cercano que encontró es debajo del talud. Ubicó a la víctima. Lo que empieza a detectar son las partículas de sudor. La noche y el terreno húmedo provocaron una pausa en las tareas de rescate. El domingo, cuerpos de socorro y habitantes prosiguieron con los trabajos. Lamentablemente ha fallecido, soterrado en este lugar por andar buscando el sustén diario para la familia. Quienes estuvieron con Aníbal Pérez Cordero por última vez recordaron el momento. Allí nos sentamos debajo de ella a comer a los cinco. Vamos a estar un ratito mientras la comida nos baja y de ahí nos pasamos. Pero después seguimos caminando y él estaba recogiendo los volados y ya. La esposa de la víctima esperó un milagro. Tengo fe que esté con vida. No creo que esté ahí. Son las cosas de Dios, no se puede hacer nada. Ahí solo Dios. Fue hasta pasadas las cuatro de la tarde cuando ubicaron el cuerpo de Aníbal. En lo que queda del invierno, según autoridades, las zonas aledañas a ríos o pendientes son de las más riesgosas, por lo que piden prudencia a los habitantes de esos sectores. Ricardo González, DCS Noticias.